La zona centro de Asturias, como habíamos informado los compañeros de TV Noticias, complicada a estas horas de la tarde con esa tromba de agua, parece que en el occidente hace mejor tiempo. Pedro Urán nos había prometido, de hecho, una visita y una entrevista muy especial con una, ¿cómo decirlo?, con una mujer tradicional, con una historia increíble y se ha ido justamente hasta el puerto, en Hortiguera, en Coaña. Pedro Urán, ahí, ahí estás al ladito del mar. Volvemos contigo, compañero. Arancha, y aquí sigo pegado al mar. Si antes estábamos en el faro, ahora estoy aquí en el puerto de Hortiguera. Te vas diciendo, ¿qué hace este chiflao con el barreño este y la cabeza? Pues no, Arancha, esto no es un barreño, es un barreñón. Y esto ya era lo que utilizaban antes. Les pescaderes, recoyen ahí, ahí detrás de mí, no sé si lo podéis ver, llegaban los barcos, descargaban y les mulleres, plas, cargaban el pescado y lo ponían aquí encima de la cabeza para luego ir a venderlo. Hasta 30 kilos, Arancha. ¿30? 30 kilos. Yo ahora mismo llevo sardina. ¿Quieres que te ponga 500 gramos de sardina que lo tengo yo a muy buen precio, muy fresco? ¿En serio? Hombre, claro, venga, ponlo ahí, venga. Yo te lo llevo, o les quieres desescamaes o les desescames tú en casa. Hombre, no, desescamaes, no me seas, ahí limpines. Una ganchazia. ¿Qué? ¿Desescama tú algo? Que menudo trabajo. Bueno, anda por ser tú, te les voy a dar desescamaes. Venga. Pero no te acostumbras. Vale. 30 kilos, decía. Sí. 30 kilos llevaba la madre de Rosy, redera, pescadera, ciudadana de Hortiguera y, por tanto, del mundo. Rosy, ¿cómo estás, Fia? Muy bien. Oye, esto pesa un quintal, ¿eh? 30 kilos. Voy a bajar el barreñón, ¿eh? Venga, cuidao, cuidao, cuidao. A ver, a ver, a ti. 30 kilos, ¿eh? Está vacío, está vacío. Pero la madre, la madre de Rosy llevaba hasta 30 kilos. Quito el trapo este de la cabeza que se llama... A corre. A corre. A corre. Díjomelo doscientes veces, pero le digo mal. ¿Cómo estás, Rosy? Desde los ocho años elaborando redes, porque ella y él, producto del mar, 100%. Sus padres la gestaron en alta mar y ella, desde los ocho años, preparaba las redes para su padre y ayudaba a su madre a vender el pescado que previamente había pescado su padre. ¿Qué recuerdos tienes con el mar? Que me decías que no te gustaba nada, nada, nada. Nada, nada, porque papá tuvo muchas veces en peligro y a mí me ponía muy nerviosa. Entonces, cuando tardaba la ancha tiempo en volver a pescar, yo iba ahí arriba al faro y tocaba la campana para que papá viniera y no pasara nada. Toda una vida viviendo a la vera del mar, aquí lo repetimos en el puerto de Hortiguera. Hortiguera, que si no me riña que Rosy. Hortiguera en el consejo de Coaña y toda una vida haciendo redes. ¿Este arte se está perdiendo? Y arreglando. Y arreglando. Esta arte está perdida porque ahora compran los paños y colocanlo en la cuerda y avante. Y no hay más. Ahora esto queda para los nostálgicos y para los turistas, casi. Y para Rosy, que yo gustaría volver a empezar. Y para Rosy. Rosy, cuéntanos un poco, explícanos, en televisión ya sabéis que el tiempo siempre hay justo, explícanos un poco el arte, este arte milenario de las redes. Mira, pues yo empecé con haciéndolas así, con este hilo precisamente de cáñamo. Lo que pasa es que antes conseguí ese hilo por números. Ahí era el hilo más delgado, pero después empezó a venir lo del nylon, porque papá decía que este rompía más y resultaba que el nylon, pues un pie igual. Que esto además de ser todo un arte, de ser un producto 100% artesano, además era respetuoso con el medio ambiente, que no andamos arrastrando todo el fondo. No, mira, iban a buscar a los pinos, que escasaban, los quitaban la casca, ahí teníamos un bidón, que había un viñal, que era un palo grande, largo, que era donde se colgaban las redes. Y entonces papá traía leña, traíamos, encendíamos fuego, ponías agua en el bidón, machacaba esa casca en casa, muy fina, muy fina, metíamosla ahí, cocíamosla, y después metías estas redes, se metían en la casca y quedaban teñidas de marrón. Y después eran unas cuerdas montadas. Es decir, el tinte era 100% natural. Sí, era de casca, era de casca de piel, era natural. Y entonces había os corchos, que no eran estos corchos, eran corchos de plástico, de primer corcho de corcho, de verdad, de arco. Y después vinieron unos de plástico, y nada, ahora... Pero tú, como vemos, Rosy sigue fiel a las antiguas tradiciones, ya sigue utilizando, esto que lle de... No, bueno, esto sí, esto viene de fuera, no sé de qué. Tú dices artesano, bobón. Artesano, sí, feito amado. Feito amado, que lle, como se fala, aquí del occidente Asturiano. Esto también, la... A romana. Que de mamá, que era con la que iba a vender el pescado. ¿Qué tal vendía tu madre el pescado? Ay, cantidad de neno. ¿Era buena vendedora? Uf... Llegábamos, había casas que había, a lo mejor, cinco o seis niños, y dice a ella, ya verás, en esa casa vamos a vender un montón. Os niños estaban arrasados de mocos, verdes. Y dice ella... Dice ella, calla, cabrona, no me digas nada. No me digas nada. Digo, ¿y por qué? Dice ella, porque ya verás cómo les vamos a vender. Entonces empezaba esta mujer subida en la ventana mirando para afuera y decía, decía mamá, virgen, qué guapa estará tu marido enamorado de ti. Y yo dije, claro, a paisana bajaba y compraba el pescado. Bueno, Rosy, muchos recuerdos un poco relacionados con las redes, con el pescado y con la mar. Con todo, sí. Ya fui sacada miles de fotos aquí. Fui pintada por un pintor que iba a exponerme. Me dijo, la primera vez esa foto iba a exponer en Nueva York, me dijo. Y después venía para Francia, quedó de mandar una foto y nunca me mandó. Un cuadro ahí, precisamente, donde está esa lanche. Yo era nena de aquella. Y cosas de esas así. Pues muchísimas gracias, Rosy. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Un retinín explicándonos un poco este arte de las redes. Además, tenemos aquí a Rosy en persona en carne y hueso. Quizás su imagen ahora mismo esté colgada de una de estas galerías modernonas de Nueva York. Y si te parece, vamos a terminar esta conexión como hacían antes los antiguos pescadores. Y mientras ella prepara las redes para capturar y el barreñón, yo me subo a la barca preparado. ¡Ay, Pedro! Casi me doy con esto. A surcar los mares para pescar mucho y eso que mira, atención. Enfoca aquí, Dani. Mira, mira, mira de dónde. No quiere enfocar. ¿Qué pasa? Enfoca. ¡Que llega el Sporting! ¡Llega el Sporting la barca! Aunque yo soy de Oviedo. ¡Pera, pena! ¡Pedro, que caes! ¡Rosy, pena! ¡Que se te cayó el trapo! ¡Hala, la corra! ¡Recordad tiempos pasados mientras ella sigue intentando vender nuestro pescado virtual! Yo me quedo en el barco, pero poco tiempo porque tenemos que agarrar el coche porque dentro de Pocoarecha, ¿me das un poco de tiempo? Seguimos visitando este maravilloso consejo en Tecuaña y contándoos muchas cosas más. ¡Dos besos, Rosy! ¡Muchísimas gracias! ¡Ten cuidado, Pedro! ¡A ver! ¡Mua! ¡Y mua! ¡Hala! ¡Mua! ¡Y Ricardo! ¡Mua! ¡A ti por venir! ¡Ahora volvemos! ¡Vale, Pedro! Te doy esos minutinos. Gracias, de verdad, por traernos esa historia, esa tradición. O sea, tejedora de Rebel, Rosy, una mujer extraordinaria. De Rey Musa, como ella nos contaba. Pues de muchos artistas, tanto fotográficos como pictóricos. ¡Un lujazo poder tenerla en nuestro programa de hoy!